No te debes preocupar si todo te sabe Como eres tu huevito con jamón Allá, dígale, lora Hola, ¿de qué hablas? Mira, estaba viendo ahorita una publicación que puse Hola, Juanito Gamer Y abajo sale la Daisy diciendo Yo estaba nadando pero con guía Y dos de mis suscriptores le pusieron me divierto Porque qué oso Mish, hola, ¿cómo estás, baby? Hola, Johan Hola, Isai Ya estaba viendo videos, viendo con B, güey, ¿qué tal? ¿De tratantes? ¿Cuáles tratantes? Voy a dar tu perturador O sea, estoy buscando a... Aquí está la Daisy ¿Dónde está su piche ID? Ya no me acuerdo, güey Quería ver cuál era su ID de la Daisy Porque quería ver si tenía el beforo hasta... Trátame esta También te extrañaba, Mish ¿Cómo has estado? Cuéntame ¿Quién? ¿Me como Mish? ¿Michelle? ¿Michelle? No, ni idea ¿Cómo no? Ya te había contado La de Poli, ¿verdad? ¿Cómo que la de Poli? La que se peleó con Poli o algo así No sé El Sunbear Tengo 143 amigos en PlayStation Y no juego con ninguno Andas bien desatado, ¿eh, Flowers? Ay, ya llegó ese meco ¿Qué quieres de mi vida? Ah, dice Offline Ay, ya lo entendí, la verdad Te puse a poner bien pedo Ay, aquí está la Daisy Ya la encontré Tiene nueve platinos, la Daisy ¿Nueve platinos? Guacala, aquí asco Solamente quiero buscar Si tiene Life is Strange Pero el 2 Cuéntame, cuéntame ¿Qué te pasó, Mish? ¿En serio existe ese juego? Puros platinos Pero con guías No memes Obvio Obvio El otro día nos dijo Que para platinar El Life is Strange Y dijo que buscó Una guía Para platinarlo ¿Y este mito? No Pobre chava Me da vergüenza Su cara La voy a agarrar Para un bebé Hola, Ganchito Oye, te ves bien de diferente Es que me rasuré Parece una señora bien fea Hola, Igor ¿Por qué no sé cómo comer los guas con jamón? Pues mira, agarras una cuchara Es que depende cómo los hagas Ay, no, pero una tortilla Es que no tengo tortillas Abril, es de noche No manes Uy, ya se enojó la nena No, Juan, me sentí mal Para los que se pregunten Para los que se preguntan ¿Dónde está el jamón? Pues está aquí abajo, ¿no? Lo haces así Pero le pones en medio Quesillo Queso Oaxaca Queso Chihuahua Lo que quieran Queso Asadero Mozadella Parvista Bla, bla, bla Y queso amarillo Y así se hace Ya lo cubres con el huevo Y así te lo vas comiendo Parece que está diciendo filosofías Ahorita que está viendo su cara Por pedazos Así Alguien tome el screenshot Oye, ya vi en qué par dices Que el Jefferson Dice eso del Dark Room Es casi casi al principio del juego Es lo que te dije, güey Que le dice Yo pudiera meternos a un cuarto oscuro Y tomarles fotos de su De su esa cosa de inocencia ¿Qué no tienes de harina? Las de harina son culeras Las chivas son las de mi Nada, ahí no es cierto Depende, o sea Yo las harina las uso como para Sincronizadas O qué sabía O sea, me gustan más como las Que son de maíz Que hacen, o sea Que recién hacen La tortilla Esas me encantan Ay, tienen que acompañar el huevito Con el refresco de su elección El que más les gusta A mí me gusta más la coca Pero pues Dado a mis bajos recursos Tuve que comprar una red cola Y ni la compré Me la regalaron Entonces, o sea Ay, el huevo no se cabe con coca No, que es coca Uy, la fresa El huevo se come con jugo O sea ¿Cómo te refresco? Ay, la gringa, güey O sea, a mí me da muchísimo asco O sea, siento que El huevo no se refresco Pero me da muchísimo asco O sea, no sabe igual Ay, la gringa Ay, sí, con juguito Te voy a dar, van Flavito Te voy a dar, van Flan Estoy igual que ayer La que, la de tu mamá Sí, sí, sí Yo le dije que jugaba Revelations o algo así Pero Dijo que no Si me quería hacer directo Estoy tirando un dislike Porque no saben Porque no saben cómo Cómo No, no sé O no tienen manos No sabes ni hablar, Abrin ¿Cómo no voy a saber hablar? No sé, como toca Ya no coordinaba No, qué asco Con leche No, más asco Ah, chinga Se bubió en el chat Y no eres rico Flowers O bueno No sé, realmente Se bubió Hola, Axel Es decir, que los ricos son mamadores Por natural Dijo mamadores No es mamón Ah, es casi lo menos No sé ¿Qué es lo que tiene? Tiene 27% mi iPad Y mi iPhone tiene como Hola Tommy Master Crack ¿Cómo estás? Pues es lo mismo Flowers No es lo mismo Mira, estaba exactamente Viendo Se quedó viendo Sakura ¿Qué día no vimos Sakura? ¿Es el sábado? ¿Es ese día No había visto el médico? O sea, luego está ahí Tirado Y no lo veo ¿Ya eres youtuber? Órale Y la pues Uno que es humilde Ah, ya van a empezar Chíngatela con un pinche vaso de leche Y dijo la negra No, guájala O sea, cada quien come como quiere Negra No es que Es que qué asco la leche Es que no No puedes decidir por los demás Bueno, por el Juan sí Porque todo lo que te guste A ti le va a gustar a él Pero para los demás No, negra Bueno, entonces Si a ti te gusta Gil A mí Crees que me va a gustar Gil Pues no Y mi huevo con Katsu Señor Goku Hola ¿Y sabes qué dice? Es mi coño Saludos Tomy Master Gracias por pasarte a visitar Anderson Vladimir Hola ¿Ya vas a empezar Flowers? Nada más vienes a hacer enojar Abril Flowers Con mayonesa y unos chiles en vinagre No tengo mayonesa y chiles en vinagre Soy pobre Ya les dije que soy de escasos recursos Nada más me alcanzó para el huevo Y eso que me lo robé de un gallinero De aquí Por la cuadra ¿Estás viendo Sakura Abril? Sí, mon, le mando tus saludos a Luriela ¿Qué es un ASMR, güey? No entiendo No entiendo tus palabras Anderson A veces es difícil la tibia La cosa es Mi madre está loca No no deberá ver a mi hermano El chico que quiero no me corresponde Quizá no lo haga Pero si te amo Se siente inesperable Es difícil por la persona No me dicen Más que nada Susurros Ah, pues no sé susurrar Esos son susurros, ¿no? Ya te susurré Seguieron unos ruidos Van a matar, güey Me van a matar O sea, eres el hijo del alguacil Te da acceso libre ¿Qué le? 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 Es decir, piensen Si un chico enruda Revenido a Jason No sería un atleta, ¿sí? No, seamos honestos Siempre hay algún Tonto Escuálido Y pacífico Perdedor en internet Que se llaman Y esto es parafónica Tonto Engreído Tacaya Es un perro agonizando Entonces ya sé que es un susurro ¡Ay, un ña 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 ña! ¡Hola, adultos! Es un susurro, ¿no? Sin lugar a dudas, Miguel Salas He confirmado que Cada vez estás más pendejo Sí, sí, sí Mira, te mandaron un superchat Ah, Blackmagic Hacks Muchas gracias por tu Te invito a un refresco decente, bro ¡Ist hope! Ya sabes ¡No quiero 20 pesos! Quiero una Coca Bueno, sí Quiero un este Quiero un dulce A ver si sale acá Güey, muchas gracias Blackmagic Te invito a un refresco decente Güey, la verga Muchas gracias Gracias por el refresco Muchas gracias Muchas gracias amiguito Un beso tronadito para ti Hola tu jefe perro Gracias por traer Es que me dio pena esa red cola A mi también Te acostumbras A la larga te acostumbras Bueno Que directo Más raro nunca había visto Te puedes esperar de todo en este canal Hola rindita como estas Mira Ya me queda poquito pero me alcanza Para explicarte El huevito aquí esta Aquí esta el jamon El jamon esta relleno de queso y queso amarillo Entonces pones el huevito encima del jamon Cortas un pedacito Así con la cuchara La rincola ni sabe nada Que por este agua toda fea Con un cuchillito Con lo que puedas Agarras el pedazo Y así zambútetele en la boca Así Así Gogo con frijoles ¿Por qué sabes para la otra Este tu jefe perro? ¿Ya conoce Tienes para tu comida? ¿Y si? No Porque tengo que juntar más dinero Para que youtube me pague Red cola es para gente rica Ahorrativa Y es nacional La red cola Yo si la recomiendo No sabe mal Pero es que la gente fresa Dicen Ay es que si no cuesta Más de 10 pesos No la compro Tenía mucho frío Ya mejoras un directo Es que no llega A mi webcam A la cocina Si no Si lo hubiera hecho Aguante sol Que la mato Acala Coca cola es para mamadores Prefiero los jarritos Que la coca Si me gusta mucho la coca Pero prefiero los jarritos Pues ve Los jarritos Son de red cola Ya le dije que el huevo Se come con jugo El huevo se come con jugo Pero esa tenías que ser Le agarras en la mejilla a tu ex Osea la mordiste Mordesela a la verga Ya casi ente Mordesela a la cola También Te puedes decir Que el agua de la llave Es más rica Que la red cola No mames Yo tomo Pura agua encharcada No me alcance Para más Te digo que esa red cola Me la regalaron los huevos Me la robé Ahí del gallinero Que tengo aquí Enfrente de mi casa Blackmagics Otra vez Gracias Blackmagics Gracias ¿Por qué no está generoso Black? A mí también ¿No? Digo Muchos Güey Más decir que me sonroje Ahorita me voy a matar Piche de infarto ¿Qué? Me voy a morir del infarto De la sorpresa De que me donan Por fin ¿Pero qué dice su superchat? Ah, no dice nada Ah, es que es de 10 pesos Te voy a quitar Te voy a quitar tu mohacaca ¿Eh? Estás advertido ¿Eh? Ya No solamente por eso O si no por bloquear A cada persona Que me ponemos Frijoles con caviar No me gusta nada Que venga del mar Para que te almes Medio kilo de tortilla Es que es de noche Y no hay Pero siempre como Con tortillas Y a mí le dije Eso de las tortillas Y me dijo Sí, sí, sí Te voy a comer Las tortillas De temprano ¿No quieres? Sí, pero pues No estuve en toda mi Estuve en mi casa O sea, sí No sé Te quitó la mano ¿Te quitó la mano? ¿A mí por qué? ¿Por qué te bloqueé? ¿Por qué te bloqueé? ¿La verdad? ¿No que al caca? Muchas gracias Blackmagics Al caca Dije Pinche sorda Violador Yelefi Dani Rina Me hackearon Gracias Blackmagic Otra vez No mames Te mamaste Muchas gracias Oye Esta no se vale Esta te la dedico A ti Mira Yo Apenas Si alcanzo Que alguien Me done Un super chat ¿Sabes? Bueno Me conformo Con mis Este Camis Donaciones Gratis Mira Gracias a tus A tus 10 pesos Aparecieron cigarros Son dos Son dos Güey Son dos Gracias a tus Danación Muchas gracias Blackmagics Me puede faltar comida Pero los cigarros No Pero bien sabías Que ibas a tragar No De hecho No Nunca planifico Mis cosas Güey Yo vivo Así al instante Pum Y después De una comida Si va a servir De mucho Blackmagics Muchas gracias Y las Las Se los puse Directo Comiendo Y viendo Teles Y hago De cómo Comer Sus Ilusiones Porque Será que Los negros Pueden Rapear Muy bien Pensé Que estaba Sonando A mi Teléfono Pero Eso Sonó Muy Racista Abril Si yo De este Rapear No me Sale Aparte De fresa Racista Güey No mames ¿Por qué Será que Los negros No me No me No me No me No me Puedes Aprender Es práctica Güey Rapean Bien Algunos No todos Les gusta Güey Y practican No sé No tengo PS3 Ni PS4 Black Es pobre Dándale Para que Se compre No Ya fue Mucho Ya Me vas a hacer Que me Existe Ay Estaba Subiendo Los pezones Perdón Deja Mi Morra ¿Quieres Van Kaka? Ay Chinga Pues no Que Luis Te dice Negra Dice El Jolete Escarcha No No sé Rapear No puedo Ser Negra Inténtalo A ver Avientate Una rima Bien Sabrosona No sé Rapear No sé Ni siquiera Rimar La rima Es lo Pobre Que Se me Da 100 Platinos No No tengo PS PS No tengo Playstation Tengo Pura PC Igual Si tienes PC Pues podemos Jugar Cuando quieras No hay Pego Eso fue Racista Pero tiene Razón Puto JPG Ya son Tutoriales De cocina No De cómo Comer Y ya Se acabaron Los huevitos Puedes No Acalice El de Twitch Pues se me va El pedo Negra Estás viendo Que apenas Puedo Controlar Mi vida De cómo Fumar Activando Modo Negro A ti Si Quieres Fumar No No Bacala No fumes Es el Vicio Más Pendejo Que Conozco Y Porque Lo Haces Entonces Porque Es Vicio Yo Yo Digo Se me Antojó También Un pan Pero No De canela Y Una Oreja Una Oreja Güey Me Entró Una Pinche Pestaña En el Ojo Con cable Interbancaria Puede ser Puede ser A ver si no la quita Que clase de cerveza Te gustan Pues Las oscuras Indio Es de mis Favoritas Toma Licio Con Sandía Para Que Sería Una Combinación Muy Rara Para Que Cagues Lodo Nah No No Pasa Nada Si He tomado Leche Cuando estoy Crudo O Borracho No pasa Nada Pero Ya no Estás Borracho Ni Crudo No He tomado Leche Con Agua No Pasa Nada Veo Ustedes Al hacking De juegos A ver Quién Reconoce Esa Rola Hola Don Wala Se lo vamos a permitir Nada más una vez Es porque Ya dono Blackmagic Hacks A ver Voy a ir a su canal Bueno Gente Nuevamente De aquí En el canal PS3 Hacks La verdad Es que Voy a hacer Un video Un poco No muy Repetitivo Porque ya Es que Mucha gente Decía que Y Y bueno Les voy a enseñar Cómo Tener una configuración En el protector Saberata Para que No les pase Esto Porque Algo No Se van a Estre Procedimiento A lo A ver Otra La verdad La verdad Está bien Ya Puedo Paso Bueno Eso No Eso Sabio No No Eso No No Es No 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 Pero son puros de PC3, güey Y no tengo PC3, güey De PC4 Ay, 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 se va a morir, ¿por qué me voy a morir? No me voy a morir, ¿por qué me voy a morir? ¿Y tú por un done up? ¿Ya ven? Acá a Juancito Escolcha le gusta tomar leche vencida, güey Los yogures son leches vencidas, güey A mí nada de esto O sea, te soporto los yogures ¿Y qué pasó con la de la cuenta de PC3? Ah, se me olvidaba, Flowers, ¿es cierto? Pues ya no me dijiste nada, pendejo Empezaste a decir, Flavio, ya no me dijiste El Abril me dijo No la quiero para acá, no cojo Play 3 No sé, pero No, no Ya, ya me los acabé, don Guala Hagan sus preguntas Yo quiero el Xbox 360, pero soy padre soltero y no me alcanza ¿Cómo chingados no, pinche aroncia? No sé Ya lo estaba checando, Black Magix Yo también, yo siempre que veo un canal nuevo ahí, muy destanqueo Sí Es que me da curiosidad de por qué entran ¿Quieres aprender a programar? Crear un save editor, check zoom, descriptor, órale Pues, ¿qué estudiaste este señorito? ¿Ves? Me masturben directo ¿Te han asaltado? ¿Qué riesgo la Wendy Geek? Ah, ya sé Ya sabes que es la reina del Clickbait La reina del Clickbait Es que estaba cambiando mi chingo Y quería preguntar si quedó bien ¿A quién le abro la puerta? ¿Qué prefieres? ¿Un pastel sabor a caca o una caca? Una caca sabor a pastel, güey, obviamente Si ya sé que la caca va a saber a pastel Pues me la como, güey Compito es más rico, ¿no? Con panochita Más sabrosita, ¿sí o no? Informática avanzada y lenguaje Zeplose Ah, no manes, güey, te mamaste Me voy a suscribir A tu canal Ahí si quieren checar el canal del Del Boeing Magix Chequenlo, tiene Al parecer buen contenido Alas no tengo Suscrito al Black Magix PS3 y PS4 ¿Vendes droga? ¿No? ¿Qué es panochita? Panochita es la vaginita ¿Vendes droga? ¿No? Ah, sí Cerveza y cigarro, nada más ¿No? Ah, sí ¿Qué es pano? Muchas gracias por tu suscripción Blackmagics Hacks No sé por qué siempre quiero decir Hacks A ver si alguien ya escribió por el chat de Twitch ¿No? ¿Nadie? Hola, home ¿Y el queso de puerco te gusta? No, no me gusta Antes sí me gustaba De cuando era niño El que no me gustaba era el jamón Ni el pastel de pollo Y ahora sí me gusta el jamón Y el pastel de pollo Y el queso de puerco no me gustaba Digo, ya no me gusta Antes sí me gustaba ¿Qué sabor de helado es tu favorito? Pues el que sepa rico Ella me ama No Porque escribes Pac-Man A ver Estúpida ¿Sabe bien culero el queso de puerco? Ya sé, güey Pero hay gente que le gusta un chingo El queso de puerco ¿Te gusta el queso de puerco, Abril? Ah, ves que no me contestaste, mamo No, no, no Flowers no contestó Me pareces igual Este, Flowers ¿Sabes hablar con... Es como hablar como retrasado, ¿no? Gracias Black Magics Estamos también en el DF Men Saludos Se ve chingón Pero sigue saliendo culero Sí, ya te aviso Casi no me gustas usar muchos hacks De vez en cuando lo hago Nada más para las risas ¿Qué? Esa tos, ¿qué pinche negra? ¿Se te atoró la verga en la boca o qué? Uy, sí, no sabes, ¿eh? No sé, güey Life is strange Hasta llorar Otra vez Si fueras presidente, ¿qué harías? Llorar Este, me vuelvo loco de poder, güey Y empiezo a robar Y así Como todos Sí, pero sí no lo sé Ay, ni me conoces A ver, ¿cómo me llamo? Mi gay place ¿Qué hago para olvidar que mi jefe murió? Sean sergios Pues, admítelo, güey Date cuenta que se murió Juega Life is strange Y notarás la diferencia Este, a mí me pasó con mi jefa, güey Tienes que aceptarlo, güey Tienes que aceptar que ya Que ya fue Voy a estar pasando el Sakura Carcaptor Del 26 al 30 ¿Ultra Instincto? Sí, 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 güey Ay, chingada Ese no es el del Del 30, güey Te mamaste Pinche mouse Hijo de don vergas Valiéndote madres medio Te la mamas Pues, güey Si soy Pues, si son amigos, güey Quieren Pues, hay que tratarlos Como iguales, güey Si le digo Qué pedo A mis tías No habla mi tía Y le digo Qué pedo Pues, así, güey Le hablo bien, güey Así como soy, güey ¡Gracias! ¿Qué pedoboat? Como soy ¿Cuál es tu bebida alcohólica favorita? Difícil, yo creo que el mezcal de pechuga, miren. ¿Qué pasa si coges a tu prima? Te meten a la cárcel porque el incerto es ilegal. No, no. No quede, güey. Yo también, Black Magix. Ah, me asustó. Y demás insultos, pero todos son con cariño. La negra esta lo sabe también. ¿Eh? Que te hablo con groserías, pero es con cariño. Sí, la verdad es que así siempre nos quedamos parte de la madre. Sí, y luego nos aventamos unos tiros bien sabrosos en la madrugada mientras vemos a Sakura. Sí, que adora Sakura. Y si le digo mucho, ¿tú crees? Me dice, ah, tú no vas a creer, está vieja. Está vieja, güey, no mames, te mamas, voy al chile. Te va a madrear, pendeja. De paso le mocha el pajarito a su tía. Coger, matar, casarse entre Claire, Chun-Li y Snake. Pues mira, voy a matar a Snake porque es el único hombre, ¿verdad? Y pues ya está viejito, güey, ah, déjenlo morir a gusto. Y pues yo creo que me caso con Claire y me cojo a Chun-Li porque pinches piernotas, güey, de la Chun-Li. Es como meterle a la brava pero con delicadeza, algo así. A ver, mi amor, saludos, un rico besote negro, te mando. Un beso negro, güey, ¿qué tal? Que te están mandando un beso negro. ¿Y cómo son los besos negros? En el ano, güey. Eso no es malo. Así se llaman los besos negros. No, no. Sí, güey, en el ano son besos negros, güey. Un beso así en el chiquirrisquín, así, no. Que retrene, que retrene, güey. Qué oso con tu vida. ¿Por qué, güey? Yo no te lo mandé, güey, te lo mandó el aome. Pero tú lo hiciste. El aome no me molesta de ti, sí me molesta, sí, sí, sí. ¿Cuál es tu anime aparte de Dragon Ball Z? De Dragon Ball. Es que no sé, güey. Onegai Teacher, yo creo que también fue uno de los que me marcó mucho en mis tiempos de adolescencia. Hay besos negros para el nudo del globo, sí, a huevos, ¿sí o no? Eres cansoso de Legión Hulk, de ninguna de las dos, Legión Luis, mi a huevos, ¿sí o no? Hola Daisy, ¿cómo estás? Tonight, tonight, tonight. ¿O prefieres que te hagan el beso del payaso negra? ¿Cuál payaso negro? El beso del payaso, coma, negra. ¿Y me va a cantar la canción del payaso? No, es un beso del payaso, güey. Es un beso... ¿Cómo es la canción? Es un beso, güey, en tu vagina, mientras estás en tus días, ese es el beso del payaso. Nada, tome jugo. Tome jugo. Así viene el locollón. Y hasta bien peda con jugo, güey. ¿No? No, memes. Cómete una paloma, ¿sí o no? Pollo, deja caso una. ¿Huevos a la mexicana o huevos omelette? ¿Pero omelette de qué? Es que hay varios omelettes de queso, de jamón, de salchín. Ah, básico. Carnes frías. ¿Qué sería el de jamón? Y... Pero los dos me gustan un chingo. ¿Los huevos a la mexicana? Esos los guardo más para ocasiones especiales, güey. Porque la verdad es que me da huevo a cocinar las verduras. Es más rápido este. O hacer un omelette de salchicha o de jamón. ¡Cállate, pinche negra! ¿No? ¿Oblígame? Me... Porra. Me voy acá a la menstruación y beso. No, qué asco. Mejor así con caquita, dice. Carnitas o tacos al pastor. Carnitas. Pero carnitas con este... Con cuero delgado. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Queso con jamón. ¿Cuál es tu fruta favorita? Pues está bueno el vampirito. ¿Sí o no, Juanito? Es carchera. Yo nunca lo he hecho, pero sí. ¿Cuál es tu fruta favorita? Está entre las manzanas, güey. Yo creo que las manzanas. ¿No te vas a las manzanas negra? No, me... Ah, está negra. Las rojas, las verdes te las paso. Las amarillas, son hechas de las golden. Ay, no, las amarillas como que están bien dulces. Las verdes, esas ni están dulces ni están amargas. Y las rojas, Dios, no. Esas cosas, cada vez que me como una, me duelen las encías. Es que están bien duras, güey, sus madres. Por eso. Las manzanas, las tunas, también saben bien ricas, güey. Me gusta, este, el mango. Ahorita exactamente hay un buen de mangos en mi casa y pues ya me, hoy me comí dos. Un amigo que tiene, que tiene su casa en, en... Concuerdo contigo, Don Bola. En mi acatlán, bueno. Las sandías son algo muy deliciosas, pero ¿sabes qué? Hay sandías que están como muy dulces y otras que... O sea, a mí me gustan las que no están como muy dulces. Las más, las más frescas, ¿no? Ajá, esa. Con más dulce. Ah, hablando de flowers, ahorita me hago de tuna. También están bien ricas las tunas. Aguanten las tunas, pinches mamales. Las únicas... El elote, la fruta, el elote, ¿sabían que el elote es una fruta? También es muy rico, güey. Sí, sí. Las únicas que no soporto es la manzana, la manzana roja. Y este, la pera, la que es como... Ven que es la verde y la café, la café, que está muy dulce. No me lo sé tampoco. Y la guayaba. Bueno, la guayaba tengo que... Las zonas son otro pedo, güey. Tengo un dilema con la guayaba. Es que miren... Ah, es que la guayaba sabe bien rica, güey, también. Pero si no tuviera tantas semillas, güey, sería de lo mejor, güey. No, a mí me gustan las semillas de la guayaba. No, espérate. Es que a mí, o sea... Mi mente es que me gusta mucho la guayaba. Lo que no me gusta es como que la cáscara. Está como muy entre... No sé. O sea, la cáscara no me gusta. O sea, la guayaba ya no la como desde hace mucho tiempo. Pero el agua de guayaba... Ufff. Creo que banearon al Axel por tantos Pac-Mans. Lo baneó el Flowey por ser tan notista. Ah, son novios. A ver, cojan, dice. No, pero bueno, por fin, por fin, por fin. El limón es una fruta verdura. Es fruta. El limón es fruta. Si tienes semillas... Si tienes semillas... Eso me recordó a Drake y Josh cuando se están peleando porque el aguacate es una fruta. La jícama con limón y con chile piquín. La jícama con limón y chile piquín. Y eso es un tubérculo como la papa. Ah, la papa. Ay, ayer con mi papa, pero le pusieron ajo, po. Adiós, Ñango. Pásatela. Buenas noches y todo. Trabajando, correcto. Y tú, bueno, que se alegra. La jícama, yo me la como más, este... Ah, pues, ¿no te acuerdas, Juan? Escocha, que luego traía mi bolsa de jícamas y pepinos, güey, comiéndolos aquí. Me sentí violado por mí mismo. Bien destrozados, me sentí violado por mí mismo. Es que jícama es muchas... Nah, mames, yo me he comido un kilo de tunas y no me tapo, güey. Entonces es muy sencillo. ¿Le estás diciendo sensible? Sí. ¿El mango verde? Ah, estaba contando una anécdota de un amigo que tiene una casa, hablando de mangos. Tiene una casa ahí en Miejatlan, en Morelos, Miejatlan. Ajá. Y este, bueno, no es su casa, es de su abuelo. Tiene piscina y todo. Y tiene como tres árboles de mangos, güey. Y son mangos verdes, güey. Nah, mames, saben bien ricos esos pinches mangos recién cortaditos, güey. ¿Han probado el pulpo? Sí, pero no me gusta nada de lo que venga del agua. El pulpo me encanta. ¿Sabes cuál pulpo? O sea, es que el pulpo, como por ejemplo en el ceviche o en la pavilla. Yo lo tengo chiquito, güey. Sabe bien rico. Es que el otro día fui a comer... Con flowers. Y este, ya... Y pedió unos, este, pulpos emparecados. No saben la maravilla que saben. Es que los dos... Uf. Los dos saben ricos, flowers. Saben igual, güey. El pedo es que el petacón es más grande y el manila es más chiquito y más suavecito. El petacón es un poco más... Más firme. Pero ¿saben cuáles mangos? Hay unos... ¿Qué tipo de mango es? Creo que es petacón, güey. Hay un balneario. Porque está muy grande, güey. Hay muy árboles de mangos. Pero el mango que se corta es como que entre... O sea, no es mango petacón. Bueno, no sé, pero está como entre... O sea, sí está amarillito y tiene un poquito de rojo, pero no está tan grande como el petacón. Hola, reinita. ¿Por qué estás triste? ¿Mango con limón y sal? Y chile. Ah, también se ve bien. Ah, pero es que tú no eres de México. Por eso no... No sabes qué tengo con el chile de piquín. Es primero decir... Supongo que has comido esos mangos, ¿no? Que les ponen el chilito, el limón y la sal. ¿Por qué te duele el corazón, reinita? Delicioso. Se me toco un mango así. ¿Qué nos oculta, reinita? Retrocijones que daban, hijo de puta madre. Ay, ni me digas un malo. Porque aquí por mi casa hay un chavo que vende tacos y una vez pues... O sea, hacía hambre, ¿no? Entonces fuimos, me comí como tres tacos. Dios, regresé a mi casa y tomé toda... Nada más agrégale una H a un me y ya, está bien escrito. Me hace frutas raras que hayan probado y no vales y escriben allá. ¿Por qué tienes miedo, reinita? Cuéntanos. ¿Sabes que aquí nos puedes contar lo que sea? ¿A qué sabe la fruta dragón? Pues no he probado creo que ninguna, o sea... Fruta rara, el lich, no sé si sea el lich. ¿El lichino? El lich, algo así. Y la fruta de la pasión. Ah, no, la fruta estrella también. Yo he probado, o sea, el lich lo he probado. Y hay una... ¿Sabe a guanábana o esa madre? No sé si conozcan. Hay granadas, que es la granada roja. Y hay otra, que es la granada china. Que es como... Aguada. Ajá. ¿Qué? Aguada, sí. Pues sí, o sea, no es cierto. Es como una bola de color amarillo. Por eso, pero es aguada lo de adentro. Y la plasta está todo el... Ya, te la comí. Que lo juegues solo con cuchillo el reuno. ¿Qué opinas de eso? Uy, de ahí sí, sí, yo no lo puedo pasar. Yo tampoco le puedo pasar así, ¿eh? Ten cuidado con eso. Y yo para ser ya casi profesional en ese juego, no lo haría. O sea... Necesito mucha práctica. Y si preguntan... Ay, el kiwi sabe delicioso. Pero no tiene hermanas. ¿Ves a tu hermana, Rina? El kiwi sabe bien rico, pero es que juegan... Hay kiwis que están muy dulces y otros que no. Una vez me comí un kiwi con cáscara. Ah, esa madre es calda la lengua, güey. Si te la comas con cáscara. Sí. Igual el durazno. El durazno sabe rico con cáscara. Puede ser una de las frutas que he probado, porque no... Según yo, no he comido ninguna. Comido... ¿Cómo se llama esta cosa? Ay, ¿cómo se llama esta cosa? La maracuyá la he probado. Este... Lechi. Lo sigo. Saben chidos, sí, sí, sí. Naranja. Mandarina. Guayaba. Tuna. El limón. ¿Conocen las frambuesas? Sí, sí, sí. Ah, sí, las frambuesas también. Oh, las alzamboras. Las cerezas saben bien ricas, güey. Es que depende de qué cereza. Porque hay cerezas que están muy agresivas, que saben... Pues las maduras son las dulces, güey. Sí, la mayoría de las... De las que tienen las... Estas, ¿cómo se llama? Los... Los... Los pasteles no saben eso. Las alzamboras. El rábano sabe rico. También si le echas tanto limón y chile, el rábano también sabe rico. El rábano es muy para los tachos. El arándano también sabe rico. Si comes un rábano así solo, te sabe muy agrio. El arándano sabe como entre uva y cereza, güey. ¿Sabe rico? El arándano sabe... Ay, sabe muy dulce. Entre uva y cereza sabe el arándano. Voy a ir cereza. Yo dejo un poco más a la uva. Rina, creo que eso se llama tener un amigo imaginario. Yo también tengo uno. Luego me platico con él. El higo también. En mi casa había un árbol de higo. Bueno, todavía hay, pero pues... Se la comen las ardillas y pues ley. ¿Tienes ardillas en tu casa? Eso sí es de fresas. O sea, las ardillas, o sea, ya sabes, viven afuera de mi casa. Una vez hablando de ardillas... Esto creo que no se los he contado, pero una vez... Era, creo que sábado, no sé, estaba yo bien dormida. Y de repente escucho que le pegan a mi ventana. Y es imposible que le pegan a mi ventana. O sea, vivo yo en el segundo piso. Y nadie puede, nadie más que mi tía. A veces que me ve y pues me tira una piedra, ¿no? Pero se escuchó como una ardilla. O sea, te juro, era una ardilla porque hasta me asomé. Y creo que se cayó una ardilla. No sé qué le pasó, o sea... O sea, por donde está mi hermano... Ahí antes había un árbol y por ahí se subían las ardillas. Y pues por ahí pasaba la ardilla, ¿no? Y una vez se le metió su cuarto. ¿Ves por tu suscripción, Diego? Y entonces... Estuvo bien raro porque el cuarto de mi hermano está hasta por allá. Y mi cuarto está hasta por acá. Entonces cuando vi a la ardilla dije... No manches, estoy soñando. Pero se escuchó bien feo como le pegó a la ardilla. O sea, no sé realmente si se cayó. No, creo que sí sobrevivió. Porque no vi un cadáver ahí tirado de la ardilla. No sé. ¿Ya fueron las trajeaneras de Xochimilco? ¿Ya? Ya. Creo. No, sí, sí. El chat de Twitch está tan muerto como siempre, güey. Es que no te quiere. Ah, la magia. De repente vi que había 12 likes. Está... Está en Xochimilco este. Jancito, no sé. No sé ni tal cual. O sea. No sé, pero no sé. Por mi caso venden unos tamales huaqueños a ser un chingón. Los tamales huaqueños son chingón. Huaqueños, huaqueños. Huajaqueños, dije. Pinche sorda. No mames. Esa sí está sorda, güey. Luego le digo una cosa y me dice... ¿Qué más? ¿Qué más? Chal, cálmate, güey. Hola, carito. Tú le das al huevo con tu jamoncita y dice que ya se acabó tu jefe perro. No mames. Sí, pero si me detrás de mi vida, le voy a poner... Le voy a mandar luces más para decirle... Para el tonto. Mira. Gracias por tu like, carito. O sea, es cierto. No he recibido luces hoy. Ahí te va. Espérame. Check the streamer is connected. Piri, piri, piri. ¿Guajaseños? No, pero ella dice que yo le quité la X de este Juan Tuzcarcha. But sometimes you catch me. Look at my friend. No sé, esta cosa me... Le valió popo la vida y pues... ¿Me quita todo eso? Siempre eres muy cruel contigo. Eso es lo que no manda vehículos. Pues ya no seas tan cruel contigo, Rina. Tienes que aprender a amarte. Ah, what the fuck con esta vida? No, pero tú me haces lo mismo, vida. Ahí va. Gmail.com Quítate. Oye, Luis, vendes fruta, ¿no? Deberías vender. Ya, ya te lo mandé. Sí, he tratado de vender fruta. ¿Otra vez? ¿Qué? No sé, esta cosa... No te lo mandé. Pidió muy corrido, no sé por qué. Pero bueno, ya. Ya, dice que ya. Ya te lo mandé. Y ese papayón... ¿Te lo meto por el papayón? Buenas calificaciones, no tan fría y popular. Tal vez, tal vez estás proyectando a cómo quieres ser tú, Rina. Tal vez deberías de tomar la iniciativa y, pues, amarte un poco más, güey. Vas a ver que la vida va a estar mejor. ¿Por qué tuviste que nacer tú? Porque, pues, por alguna razón ganaste la carrera. Fíjate que entre millones y millones de... Para que reaccione, dije, decir tantas estupideces. Ay, es que luego si me pongo, me va... No, ya, mejor me caiga en el lugar de nada. Pero si me imputa que pongas. ¡Nico, nico, nico! Vieja buenota, pero mamona. O vieja plana, pero buena onda. ¿Cómo la Sofía? Este... Si naciste fue porque fuiste deseada, Rina. No es cierto, yo fui un accidente. Bien culada, güey, a la verga. No, yo sí, pues... No, la verdad no sé si fue planeada. Creo que no. Aquí está. ¿Tú eres la mayor? Normalmente los mayores no son planeados, güey. ¿Sabes qué soñé? Hasta que me acuerde. Hola, Vintaker. Que le decían a mi hermano que era adoptado y se enojaba. Y le dije, yo estaba como vas a ser adoptado. Si yo fui, si yo vi la pasa. Yo fui al doctor, al hospital cuando naciste. O sea, yo me acuerdo bien que yo fui al hospital. No sé por qué chingados me acordé de Sofía y sus fotos porno de sus piernas. Nada más, ¿viste esas fotos de las... Le fui más bien feas. Nada más, ¿viste esa foto de la Sofía? ¿No te tocó ver todo su pack? Como a todos los del grupo. Pues de Karate la da cada vía, ¿o no? Yo siempre quise ser adoptada. Yo creo que se haya adoptado. De pura chiripada, este... ¿Cómo se llama? ¿Qué? Después de chiripada no se puede ligar a Lizahí porque sí se iba a ligar a Lizahí. A Lizahí, al Juanito Escarcha también se lo quería ligar. Y al Juanito Escarcha sí le estaba dando la entrada, pero... Pero siempre ya no porque... En el grupo, creo que en ese tiempo ya me salí porque no me acuerdo haber visto... Creo que ya va a salir tu luz negra. Ah, qué bueno. Sí, ya dice, construye tu propia ciudad. Creo, porque no sale. No sé, tu vida... O sea, Lizahí, tú te sale mal. Ah, hombre, a mí la es mía, dice. Todo te sale mal. Todo, todo, todo. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de algodón? ¿Un kilo de fierro? ¿Mi chile? ¿Qué se pesa más? Ay, de repente, ¿cómo salieron tantos comentarios? Ya todos son adoptados. ¿Estás bien? Este, sí, Juanito. Todo lo que ella te mandaba y tú le mandabas. ¿Qué estafa? Yo quiero ver mi tutorial de cómo comer un buen huevito. ¿Para qué llegas tarde, güey? Me hubieras llegado una hora antes y lo hubieras visto sin pedos. No sale mi luz. No, Rini, es mi Ana, la verga. Ahorita se va a morir de solterona. Gracias. Y cachondones, dice. Demit. ¡Ve a ver quién es mi top! El top de los users es el Monkey. El Monkey lleva 14, el Fruquito lleva 12, el Luis lleva 3. Entonces, en el top 3. Al final, prefirió a el Winnie. Bueno, no podemos juzgar a alguien por sus gustos tontos, güey. ¿Juan es novio de Rina? No, nadie es novio de Rina. Uy, qué mal. Llevo a 60 centavos. ¿Te quieres llegar a la Rina, don Guala? Oye, entonces, cuando... Tampoco nadie es novio de Abril. Cuando tenga 5 dólares, voy a tener 100 pesitos. Sí, ¿no? Te pagan a los 5 dólares, según esto. Y no, y no salió tu luto, güey. ¿Qué tal? ¿Qué reyes? Ay, ¿por qué en los comentarios? Voy a comerte un huevote. ¡Cómete este huevote! Sí, sí, sí. ¿Y sabes lo que pasó después de eso? ¿Qué pasó después de qué? De que me dijo que no el Juan. Ah, sí, pues... ¿Te apendejo el Juan? O sea, nada más porque les leí el mensaje que me mandaron hace como 4 años. Pidiendo que fuera su novia y pues no termine siendo su novia. ¿Como 4 años? Ajá. ¿Ya ven a Morelos, Abril? Y te invito... Güey, no mames, estuvo como 3 semanas allá en Morelos, güey. La cagaste, Aume. ¿Qué? ¿Hasta ahí? ¿Nos he estado una vez? ¿Una vez? ¿Una vez? ¿Una vez? ¿Una vez? ¿Una vez? Parecían como 17, ¿no? ¿No sabes? ¿Esa es feca? Carnal, dame mod. Te doy un pene si quieres. Hola, Fer, Fortinero. Y me das una agüita de limón. No, ¿sabes qué? Quiero una hamburguesa. ¿Una hamburguesa? Ahí está. Tus pinches tortas de tamal de nacos, no, güey. Ahí has comido a fresa. Pero así me gustan las tortas de tamal, solamente que se me antojó una hamburguesa. ¿Tienes algún problema? ¿Tienes algún problema? ¿Y eres que tu madre o qué? Ya, pues nos damos en la madre, pendeja, que crees que estoy mal. ¿Qué dergas? Life is Strange before the storm y ni se escuchaba el audio. Ah, toda meca. No, es que lo amé tú, toda meca, porque no se escuchaba el audio. ¿Cuál audio? A ver, ¿de qué hablas? ¿De tu directo? De tu juego de Life is Strange y no se escuchaba el audio. No se escuchaba tu voz y la mía. Pues porque estábamos en llamadas, ¿no? ¿Te acuerdas que esta madre le baja el audio bien culado a los juegos? ¡Ya estaba todo volumen, güey! No, no. ¿Y por qué cuando yo estoy en llamada no se escucha el juego? A ver, explícame, explícame. Porque tú me llamas desde el teléfono. No, pero luego cuando te llamaba por la computadora, ¿eh? No es cierto, acuérdate bien. Sí te llamaba por la computadora. Me sigo emocionado con el teléfono de Smash Ultimate. ¿Para qué te emocionas? No, y la vas a traer flowers, así que mejor cállate. Exacto, ¿para qué te emocionas si no tienes ni Switch? Sí, a esta hora sí hay tamales. Sí, sí hay tamales. ¿Quién dijo que no? No sé. Me estoy comiendo las quesadillas. Provecho, Bill Taker. Bácala, un rasurado. Hace rato me comí una torta. Que sufrá, Ángel. Hola, ¿cómo estás? ¿Te ves mejor sin barba ahora? Muchas gracias. Un caviar de pollo, bebé. Eso es lo de menos, dice. ¿Un caviar de pollo, bebé? O sea, ¿cómo? ¿Qué es un caviar de pollo, bebé? No sé, güey. Justo en la cartera. Yo sí tengo Switch y dice Don Guala. ¿No me lo quieras regalar? No. Déjenme ir por mi agua. Aguántate. Ya dije. O sea, ni siquiera estoy pidiendo la hamburguesa más cara. O sea. Una hamburguesa de, no sé, de un puestito. Es que luego, ¿saben qué? Las hamburguesas, por ejemplo. Sí, unas de McDonald's, me gustan las de pollo. Nada más. Las del Burger King, como que, no sé, entre sí y entre no. Las del Cars Junior, esas jamás las he probado. Pero la verdad es que, o sea, como cadenas, así cadenas de comida rápida, como que no. No me gustan mucho. No, no están tan chidas. Prefiero comer una así, este, pues así. O sea, una vez fui a Puebla, cuando estaba más chiquita, pero fui como de ida y de vuelta. Y eran como las, ¿cómo se llama? Pues era bien tarde, eran como las dos de la mañana, qué sé yo. Y pues estaba yo con mi abuelito, ¿no? Y pues me dio hambre. Y había ahí un restaurante y pues ahí comimos. Música de fondo, sí. Y era una vez así, era de pronto. Y costó como 20 pesos, creo, no sé. Son covers en piano de, de los, de los, un track de Dragon Ball Super y Dragon Ball Z. Deberías poner, eh, 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 a tu, ¿no? No, pero una canción triste, como las que salen en Life is Strange. Bueno, parece que es piano sintético. ¿Por qué me sigue saliendo? Maldita, mita, no me interesan sus videos. ¿Qué significa? Es una carita, este, como... Oye, ¿sabes qué me gustaría ver? ¿Sabes qué me gustaría ver? ¿Qué te gustaría ver? Que, o sea, ver si esa vieja se va a comprar en Resident 2, sin haberlo jugado. ¿El clono A? ¿Cuál es ese? No lo conozco, hombre. ¿Quieres ver que se acabe el mundo en Resident Evil 2? ¿Quién quiere ver que se acabe el mundo en Resident Evil 2? No, no sé si, ¿no? No, o sea, que ella fue Resident Evil 2 y que no se pan y papa. ¿La mitad? Uh-huh. Pues eso va a pasar con muchos, güey. Van a, van a comprarse. ¿Una vez con una tarta cubana y ven así bien? ¿Y que alguien más te donó? ¿Alguien más me donó? Uh-huh. ¿Y lo sale? Pues es que era el velo de Link, de Lovers, de Lutain, y eso. Como que luego se abogó. No sé, a mí no se me abogó. A mí lo más delicioso del mundo son las papas con queso. Papas a la princesa. Cara de pene, dice el Fernando. Gracias por tu amor, Fernando. Cada vez que este... Cada vez este que mi papá y yo vamos a comer como que tacos, siempre compramos una orden de papas. Una para él y otra para mí. Y saben, deliciosas. Hace mucho que no como papas, le voy a decir, si lo compramos, vamos a comprar unas papas. Dice de nuevo, let's for death, si no estás haciendo nada. ¡A chinga! ¡A chinga! ¿Cuándo dice que de nuevo let's for death? ¡Qué pedo con tu vista, Fernando! ¡No mames! Déjalo, déjalo, déjalo. Que se exprese. Que nos dé todas sus asombrosas ideas. Todavía vas para allá con la mitad y tal. No, me caí mal, te voy a quitar tu mano. Sí, sí, sí. Nada, no sé. Es para mí. ¿Qué cuentan, amigos? Ya no hay salseo ni farándula como cuando estaba Maroca. Maroca. Pues, según dicen que la Madoka ya está. Ya es mi amiguita. La Madoka ya es mi amiguita. Ya me dice Michi o Lismi. Ahorita ya me dice Lismi. A mí también me dice Abril. Ayer también estaba chingando. Ah, se me olvidó de saber qué decía ayer. ¿Qué? Perdón, güey, dice. ¿El Fernando? Ajá. No sé, güey. No sé, güey. Lo busqué en tu directo y no sale. Sale cuando Rina ya lo bloqueó. A ver, vamos a su canal a ver qué mamadas tiene. Yo también quiero ir a Starca. No tiene nada. No tiene nada. Ah, güey. Sí, así criticas. Así criticas. ¡Namames! Ahora que hablas de ella, pues. Quise ver qué hace esa marimacha. Esa marimacha, pero ni parece ni mujer, ni macho. No parece nada. No. Ah, yo me ganaste, güey. Ah, me metí algo. No. Me salió desde mi Facebook. Quería ver qué me fue. Me llegó la noticia. ¿Qué pasó? Ah. ¿Y eso fue lo de Izzy? Mira, fue un foco de Kratos. Ya, cómpratelo, ¿no? Sí, te voy a ver. Corvus. ¿Es mejor? ¿Te coge más chido? Perdón, güey. Perdón por no cumplirte, güey. Cuando te la meto. Lo siento. Trataré de hacerlo mejor. Ponte los zombies de Clonoa. No, a lo mejor sigo con los de Dragon Ball. Sí, exactamente es lo que estaba. Es que a mí me salió, Juan, porque estaba, es como en YouTube que en mí tengo los juegos que más, o sea, que me gustan ver. Me salió ese como mi tercer opción y dije, esos títulos me, o sea, los subtítulos me suenan muchísimo y pues ya, no, que puedo, que no lo quiero ver. Ayer se supone que iba a sacar que la Han Cannon, que no creo que haya hecho. Y la chica, o sea, usualmente cuando haces, como que según su espíritu run, hace como de tres horas y es como de eso, no es un espejo y mata todo y pues no, mata todo. ¿Esto ya no es divertido, es triste? Tú eres triste. Y por eso nadie te quiere. Hijo de puta, mira, Corbus tiene mods más piolas. ¿Te gustan las piolas de sus mods? Güey, no mames, güey. Ya me voy a llegar. ¿Por qué te vas a ver el take care? Mejor dale amor a Fernando96. ¿Algún me gustas preguntar desde el tema de esa mierda que pensabas? Dale amor a Fernando96 para que... Pues enhorabuena, mis queridos apagatas. Para que vea, para que vea que se siente ser amado. Luis, juega a pinturillo cuando todo no sea blanco, ¿va? El pesca guapos. Y el que más me mola. El que me trae guapos. Que la porra lo salve. Pues sí, güey, denle amor. Para que vea. Les doy permiso de que le den amor. Ya salió, no manches, no manches. Estás loco, de Logan. Espera si me aprendí una canción y ya quieres que me aprenda 20. De Logan. ¿De qué hablas, Abril? Estoy hablando con mi mamá, no te estoy preguntando. Si mi ano es blanco, yo soy blanco. En serio, mírate en el espejo, güey. Ya te vi, ya te vi tu ano, güey. ¿Sabes qué es eso? ¿Qué no acabas de ver el cigarro, güey? Pregunto. Ah, pero todavía no sale. A todavía no sale. Ah, además te vale, maldito. Mira, más asco de alguien que no da la cara y empieza a insultar a todos, ¿sabes? Vamos a hacer la otra. ¿Vas a salir a mañana? ¿Mañana es 14? Sí, mañana va a salir. No hay pedo, tú síguele con tus insultos, mira. Me alimento de ellos, güey. Crezco con ellos, güey. Ah, no sé, creo que está Mecco. Intentos vergas de hacerte encabronar. No sabe, ¿qué pedo? ¡Asco tu cola! Dios, fumo cigarrillo de leche de la vaquita Sí, a huevo, de chocolatito, ¿sí o no? Los chocolates esos de la vaquita Saben horribles ¡Ana mames! Saben bien ricos, güey ¡No, qué asco! ¿Jaban? ¿Jaban? ¿Qué es eso? ¿Te hago emputar, papu? ¿Emputar? Primero aprende a escribir, güey Aprendes a escribir, perro Y tú aprendes de insultos más originales, güey ¡No mames! ¿Qué me ves, güey? ¿Qué me ves, güey? Es con S, güey, no con Z ¿Qué? ¿Z te ha puesto eso? El Juanito Escarcha, güey ¡Tarado! Güey, ¿cuántos años tienes? ¿En serio necesitan el 96? Ay, pues eso sí ¿Necesitan el 96? Ya estás huevudo como para insultar como un niño de primaria, ¿no? Yo me sé un instinto original A ver, échalo, hombre Este es peor, Miguel Semalco Se me va a hacer Me va a hacer dar cáncer Con sus Faltas ortográficas A este, güey Mira, para empezar, Miguel C. Salas Ese hacer No va ahí, ¿eh? Y lleva una coma Después de este men Coma ¿Ya tienes peligros? Yo diría Ya tienes peleas En el coliseo Un putazo al idioma ¿Sí o no? No ¿Quién? ¿Quién vas a hablar? Chao, hijo de puta Adiós, un beso Mira Tronadito Bien tronadito en el culo de tu jefa ¿Sí o no? Me vas a ir buscando a Lemoji Me vale vergas Me vale vergas Tus comas Madura, baby Ve ahí Si quiere decir Adiós, Fernando Suerte Para la próxima Espero que vengas Con ideas más originales En el siguiente directo Eres el mejor youtuber Del mundo O eso sí me dio, güey Creo que me dio Tú sí sabes, hombre Ah, hombre ¿Por qué eres así? Voy a llorar El mejor es el peor El mejor es el peor Te conocí ya Güey, tú eres el que tiene cero suscriptores, güey Yo escribo como quiero ¿Sí, por favor? Gordo tarado Igual Ese sí es un insulto chingón ¿Sí o no? Tú sí sabes, hombre Acaba la prepa La primaria, güey ¿Cuál prepa? Pues no sé Si soy el 96 Por eso la primaria, güey Este niño meco Voy a niños mecos, güey Has de tener la misma edad Que el Axel El Axel No sé cuáles son estos Tiene Tiene unos 16 17 No sé Si nació en el 96 Tiene 12 años Fernando Abril ¿Cómo quieres que acabe la prepa? ¿La prepa? ¿Yo qué dije? ¿Cómo que en el 96? Si nació en el 96 Tiene unos 22 años 22 años Sí, sí, sí Me estaba confundiendo Me sentí en el En el Me sentí en el 2008 Por esa calidad de ortografía Por esos insultos tan Me estás dando diarrea Diarrea de la blanca Diarrea de la amarilla Amarillo, chorrillo ¿No me han visto una popo blanca? No Pues yo sí Tengo 19 Pero ahí está Eres más joven que él, güey Y tu canal apesta La vagina de tu puta madre No, yo solo no estaba En el Axel Estoy hablando como estúpido Qué pendejo Ya podemos insultarte Este, cuando todavía no sea blanco Flowers ¿No te vayas a suicidar Con sus insultos, Flux? No, ahora no tengo papel de baño Sí, 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 sí Ahora no tengo papel de baño A la mano Tú no puedes por negro y feo He visto un meme así Yo también he visto un meme así Este, es muy raro que de repente Me dieron ganas de cuatro ganas Para hacer mis desafíos Mis desafíos Hay que hallarse fresa Usted no sabe Dice el Flowers Marco Sanaya Dile a Carcasamaster Que es puto Es mi amigo Que está viendo el directo Carcasamaster Eres puto Así bien putito Así putito Putitito Eres mi puta Eres mi puta ¿Qué tenemos con la Sophie Y con el otro cabrón Que te vino a insultar Ya no, por favor Pues ya no Ah mira tengo un cinturón Aguántame Me voy a matar Espérate Espérate Me voy a matar Espérate, espérate Espérate, espérate Dijo la Daisy Me voy a matar Ya no está Me mato Me voy a matar Oye ese que se llama Marco Sanaya Es el Crazy Videogamer O sea ese men Es fan del Crazy Videogamer Porque se llama así Ya me maté güey Es bien chido Ese men Si se te ha escrito Al caricia Ya me maté Ya me maté Por los insultos De ese güey A ver espérate No, no, no Espérate, espérate Espérate, espérate Por favor no abras el correo No, no, no Mil y una estrellas Veo brillar Los dos aquí Cuando te veo Quiero fingir Quieres fingir Me gustan grandes Me gustan gordas ¿Es esta? ¿Cuál? Ah, sí es esta No güey Al chile No me vuelvan Insultarme Porque me voy a matar Güey Al chile No güey Me voy a matar Saben que fue lo malo De su primera muerte De que no lo hizo en grande Y pues no se puede hacer un buen meme Ya morí Ya morí Ya morí No mames Gordo Gordo Canta dame tu cosita No, guácala Dame tu cosita Ahí está Ya la canté Dame tu cosita What the fuck Aquí lomo Y ese tema de fondo Hola la chofis La chofis bien chida Hi, chameleón How about you? Ah, aún no voy a superar Exactamente El chameleón Sí, mátate Puto gordo Así le haces un favor Al mundo pendejo Ja, mi totón Me viola Te la vete rico Por el lado Flowers Así A la verga Es que le hablaron A las esferas del dragón Déjese suspiro Que parece otra cosa Pues ese Ese fue su intención De la negra Esta Mía La de gemir Ah, sí Así le hice ¿Qué? Se sacó A una recopilación Donde Donde el Uriel Se supone que te está No, no, no Es que le estaban diciendo No me acuerdo a quién Que se cogía a su jefa Y el Uriel Le estaba diciendo Como que se la cogía Y yo le gemía Y yo le gemía Órale, perra Eras un percibido Es que yo ¿Por qué lo bloquearon? ¿Por qué lo quitaste? Rina No, no lo No lo vas Rina Estamos jugando Oye, Luis Y si te ha tocado Chiquitear a una morrita No, güey Sí, virgen Güey Yo no Nada de eso, güey Nada, nada Nada de eso, güey Ni en el canal Ni en el canal Hay evidencias En ningún directo Hay evidencias Cállate No hay evidencias De nada Sí, sí Yo sé la evidencia Me sigo riendo fuerte Estaría Lo acabo de hacer Mucho Ah, sí También me acuerdo De lo que De esa vez Que yo la cogí Me trabé Flowers y las recopilaciones No sé, ni que es un beso Juanito Escarcha ¿Cómo quieres que sepa Que es una vagina? Este me coheche Tantas cosas Muy tontas Y no has estado Se me va a quedar Mirando raro No puedas Lástima Ni tú tampoco Axel No mames Pero es rico Ser virgen Si un hombre No sé ¿Qué sos Deba a ser Luis Miguel? ¿Canta el sol? No, no soy Ese Luis Miguel No, no No soy Luis Muguel Perdón Te fallé Lo que pasa Llega tarde Sí ¿A qué llegan tarde? ¿Qué tanto estupidez Es eso El 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 Yo sí he cogido Sí, yo siempre cojo Mi tarra de agua Ah, el del randomizer Ese Para ver si tienes que ver Lo que le salió Una John En la cocina Una Arandosis De su puta madre Y luego Los Jotes Pero están despediendo Nadie las ve Y a nadie les gusta Les salen Tyran No me ignores No te ignoro Rina Ya leí Lo de que tu papá Se te va a quedar Mirando raro Haz gemidos Luis Dóname Dóname aquí Miran Y no había parado No, no Ah, ya lo tengo aquí pegado Dóname aquí Marcos Y te doy unos gemidos Pero ahí le tienes que poner Haz gemidos Hola Car 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 Waxmaster Yo tampoco Yo tampoco me la sé Pues la canción No me la sé Pero está subtitulada Mira Te paso el El de este Te dio Te dio Ay, apenas Te dio un cariñito El Hunter Y te moriste Eso sí Eso sí Ay, meco, güey Pues no mames Está unvenenado, güey Se mamó Ya me pasó el vida Ya, para que la pongamos Hola, Johnny Hola, Johnny ¿Cómo estás, Johnny? Me hubieras Me hubieras Y pues colgó Porque Lo mandé por Skype Y no puedo abrir YouTube y Skype A la vez Gracias por tu like, Johnny Una que se sepan los dos Ya, ya me marcó Ya está lista Este Este, me yogué Este es el Skype ¿Da hambre? Este, ya Ya comimos Este, le di huevitos A todos Llegaste tarde, Karidi Listo Se asustó y se fue Ya, a las tres, negra Espérate Buenas noches, güey Buenas noches Espérate, espérate Regresale Espérate, espérate Pero está pasando Una Dos Tres Ya voy a ir Buenas noches Que tengas sueño Para hacer sueño Ah, pues regresale Pendeja Pues por eso estamos contando Ya, a ver El tema es la misma ¿No? Que dice la canción de Misty Fan, Pokeshit No sé qué Ajá Una Dos Tres Ah No se reprodujo Buenas noches, güey Buenas noches, Pikachu Buenas noches, Pikachu Hasta mañana Buenas noches, ¿sabes? ¿Qué tenías en sus sueños? Espérate, espérate No se oye Los dos aquí Los dos aquí Noches ya Estás como que desincronizada Regresale, regresale otra vez Regresale otra vez Regresale otra vez Es que estás bien desincronizada, güey A las tres Una Dos Tres Buenas noches, Brooke Buenas noches, Pikachu Hasta mañana Hasta mañana Buenas noches, Ash ¿Qué tenías en sus sueños? Tú primero Tú primero Mil y una estrellas veo brillar Los dos aquí Noches ya Noches ya Hay algo que queremos ocultar Disimular La verdad Ay, casi le pierdo el dedo al Ash Cuando te Ah, la verga Quiero fingir Quiero decirte lo que siento Y no sé cómo empezar Quiero decirte lo más temo que Me puedas lastimar Como una cosa tan sencilla Puede darme temor Pero me muero Por decirte Que eres dueño De mi amor Ya sé, la verdad Que te tengo que decir Oh, ya sé, ya sé cuál te sabes más De esa Hola, el opening de Sakura El opening de Sakura El opening, no el ending Pendeja No sé No sé, me dedico del ending Ya lo tengo puesto Espérate, espérate Digo, lo dice A las tres Deja, respondo a comentarios Sakura ¿Estás cagando? Sí Pero pon el que dice Opening Porque si pones el Opening latino Full por Claudia No sé qué Eso está mal No, además Dice opening de Sakura Card Captur Letra más canción Muy fácil Ya lo puse Una Espérate, espérate Es que creo que Creo que empieza Tarda el mío No sé A ver, te pasa el link Pues yo no me sé Ay, pero es que Yo no lo voy a ver Con letra A ver, te pásame el link Ah, pero es que Yo quiero la letra, güey ¿Y por eso me lo sé? Yo no, pendeja Es que sí Te digo No sé qué decir Ahora sí Nos vamos a los dos Sakura Card Captur Más canción, ¿no? Ahorita ¿Qué dice? Opening de no sé qué Ajá De las letras de tus canciones Se llama el canal Ajá Sí, sí Ok Una Dos Tres Ah, ponte Que sale Opening de Sakura Card Captur Con letra más canción Yo quisiera Que supiera Que supiera Cuánto extraño Cuánto extraño Tu presencia aquí Es un vuelo Y no puedo No me atrevo No me atrevo Es que sí Es que sí Te veo, no sé qué decir Porque, porque, porque Quiero volar contigo Por el cielo Te daré mi amor Solo así Quiero volar Quiero volar Yo te trapo Yo te trapo Tú me trapo Para siempre Lo que quieras Pues pedirme No sé No sé Pues es cuestión de tiempo Yo te esperaré No te dejaré Porque te amo Te amo Te amo Mi amor Eres el mejor Eres el mejor Ay, qué desafinado Está tu ano Sí, es cierto, Miguel Yo te esperaré Y no te dejaré Y aquí está el leen Estoy muy gracioso El primer enigma De Sakura Que sincronización Tan chingona Ya sé Juanita Escarcha Es que el gameplay Ni se la sabe Todavía Cuando se la prenda Se me atravesó La letra de la canción Bueno Me la sé Y pues tuve que Improvisar ¿Va? Como me dijo Con el de One Piece Que no se aprendió La peli No, güey Tienen el mismo Peli Por tres años Y no me la he aprendido Porque siempre me la salto Si tú lo desees Puedes volar Solo tienes que confiar Bueno, voy a alinar El camino Y seguir Puedes cantar Que amigo Te doy Todo el apoyo Si tú lo desees Puedes volar Si tú quieres El sueño alcanzar Las estrellas tocar Y clima La letra existe En un stream De un chino japonés Que le está diciendo Trato de pasarte El juego Con cuchillo No más El mundo Nueve Cambiar Te dije Que iba a ir a brinar Güey Ah, ya me debo Ahora sí La de Isis Está en un directo De un chino Diciéndole como de Con solo cuchillo Ya sé ¿Cuál vamos a cantar? La de La de Romance Te puedo dar Fantastia Ven a mí ¿Ya la tienes? No Pero estoy cantando A mi mente Es que yo se me la sabe También Pero ahora sí Hay que sin comenzarnos Bien vergas ¿Sí o no? Pues ya Dime Una Dos Tres Espérate 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 Dijo La de Una Dos Espérate 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 Este pendejado Se volvió loca Ahora sí Una Dos Tres Fantastia Ven a mí No quitar Te quiero yo Juventud Una estrella Vas a descubrir A la verdad Todos quieren Todos quieren Pronto a vivir Aventuras Ni algo más Juventud Conserva la ilusencia Que hay en ti Si tratas de Si tratas de Aparentar Algo que Algo que Algo que Algo que Algo que Algo que Se esfumará La magia Igual Que da la ilusión Atrévete A enfrentar Salvaje Y plenamente El milagro De vivir Romance Te puedo dar Romance Te puedo dar Si Le doy Si Le doy La magia Que hay en ti Romance Romance Te puedo dar Romance Te puedo dar Romance Te puedo dar No se 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 Me fallo Un poco La letra Ahora la de Ranma Si o No Si o No El amor Siempre Va Sin Razón Y fue Así Que Llego A mi Corazón Como Fue Aún No se Que Pasó Lama Abrir rompí Un vaso No digas Nada Lumi Que Que rompiste Un vaso Dice No Si también Una Dos Rama Ah Te mamaste El amor Siempre Va Sin Razón El amor Siempre Va Sin Razón Y fue Así Que Llegó A mi Corazón Ambición Lo que Nos Soñó Pi 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 Discutir Por Todo Pelear Una Extraña Manera De Amar Una Extraña Manera De Amar Lo que Vemos Para Amor Tal vez Te Puedas Arrepentir Todo Se Acaba Y No Avisa Tienes Mi Vida Por Vivir Me Bes Rando Soy De Ti Este Amor Está Creciendo Por favor Rando De Si Y Te Entregaré Mi Corazón No Había Entendido El Chiste Oye Lo Que Estoy Diciendo Olvidame Y Dame Tu Ternura Discutir Por Todo Pelear Un Estran Una Manera De Amar Porque No Demostra Amor Ni Te Quiero Con Un Beso Y Así Todo Podría Ser Mejor Tengo Que A Comprar Mis Mangas De Me Estaban Hablando Por Twitch Chat Y Valió Verga Wey Estaban Hablando Por Twitch Y Ya No Hay Nadie Creo Que Ya No Creo Que Ya Su Con Todos Like Always Virus Mexicano 100% Real No Mames Luis Te Cortaste La Barba Si Wey Del Vaso Ah Del Vaso Ando Miguel Se Manco Sorry Tengo que hacer Siempre El Mejor Mejor Que Nadie Más Atraparlos Mi Prueba Es Entrenarlos Mi Ideal Yo Viajaré De Aquí Allá Buscando Hasta El Fin Oh Pokémon Yo Entenderé Tu Poder Interior Pokémon Tengo Que Tratarlo Nuestro Nuestro Destino Así Es Pokémon Gran Amigo Este Mundo Por Salvar Tengo Que Atraparlos Nuestro Vencerá Te Enseñaré Y tú También Pokémon Limón Y ahora Sí Los veré Seguido Ya Te Vas Flower Es Convertirte En El Mejor Quiero Luchar 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 Con Valor Y Con Vicción Hasta Ser El Mejor No Money No No Money No Money Llegará Vivimos En Mundo Pokémon Yo Quiero Ser Un Gran Maestro Pokémon En Mundo Pokémon Pokémon Es El Segundo Opening Chofi ¿Y De Pokémon Pokémon No Ese es el Tercero Pokémon Yo Todo El Cuarto Creo que Ese es el Cuarto No Es el Tercero El Segundo Es El Que Pasó Ay No Me acuerdo Cómo Va Se me Olvidó Así Que Un Maestro Quieres Convertirte En El Mejor Vivimos En Mundo Pokémon Vimos Y Después Sigue El De Yotto Karol Silva Hola ¿Por qué se ve en 480 nada más? Porque Mi internet no es tan bueno Chofi De Hacer lo mejor día a día Si el mejor quiere ser Este es un nuevo mundo Otra forma de vivir Con Con Una buena Y Que Atraparlos Ya Para Ser Siempre El Mejor Pokémon Pokémon Ya Ya tenemos nuestra agenda De Chame Bueno Según yo Estaba viendo Que Donde Primero se va a presentar El de Resident Evil 2 Va a ser En el logo de Japón Algo de Nacia Del 18 Al 19 de Agosto Luego el 20 Sale Todo lo detallado Del Life is Strange 2 El de Siguiente Es la de Gamescom Hay muchas cosas Que tenemos que ver Y es lo que tenemos Que reaccionar Muchas cosas Que tenemos que reaccionar ¿Por qué hizo Tan los nuevos Recomendados? Porque ya me has Ni yo sin cámara De este Si No No lo escuché Tanto Siempre El triunfo Ser mejor Cada ocasión Volta Si Si Quiero Si Pokémon Los campeones De la liga Digitas 3737 Bueno Digitas 3737 Un día de hoy Le voy a dar un cutazo A flowers Con mis amigos Busco lo mejor Y nada Hay que nos impunda Temor ¿Cuál voz finita? ¿La de Abril? Hola Toca y al laurente ¿Reacciona a covers De tus ánimos Favoritos? ¿Qué te voy a decir Gameplay? No sé ¿A poco si te veo Mido la foto Que te mandé? ¿Cuál? ¿Cuál ¿Cuál Te mandaste? Ya sabes ¿Cuál güey? La 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 Ay guájala Qué asco Si me espanté Güey Ay me Me volvió Me volvió A mandar un mensaje En la Y si Estoy feliz Que te salva A ver Qué tan bello Es tan Muchísima Mi Qué 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 Uriel donó nueve pesos Ay, Tim Churiel, te estás luciendo, eh Muchas gracias por tu donación, Uriel O sea, si te dones A mí no me donan ni un quinto Muchas gracias, qué buen amigo Es la cuarta donación Que recibimos el día de hoy Lo dices, puto ¿Qué se puede hacer con nueve pesos? Comprarte una red cola Comprarte una red cola ¿Eh? Ay, no sé, es que voy a buscar Bots de Twitch, Pokémon En mis tiempos solo eran 150 En los míos también, pero pues crecimos Y valió verga Son solos 150 O más que Maestro Pokémon En los míos no es ¿Bots de Twitch? ¿En serio? ¿Qué nombre tan más raro? Pero bueno, no me importa ¿Cuál? El tuyo Mis donaciones son las más vergas Oh my God No estoy muy guapo Dios mío Es normal, de verdad Que me haya enamorado No, 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 no No, 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 no No me pesó No me pesó Es que poco Pero ya el otro día me donó 20 Este Miguel Salas Cuando jugamos Fortnite Tú Miguel Salas no me has donado nada Absolutamente nada Ni de los gratis te ha donado El Miguel Salas Ni de los gratis te ha donado nada No, 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 no Sí, te quejas Si tú no has donado Ni un peso Pinche Miguel Salas Tacaño Es porque mandaste al Meku Yo lo mandé a la friendzone Yo lo mandé a la friendzone Sí, mi primo, güey No mames Él me hizo que decir ¿Cómo lo vas a mandar tal, güey? Jodido C Salas ¿Código C Salas? Jodido Te dono a mi corazón Abril ¿Qué más quieres? Qué enfermos Ya sé, Abril No mames ¿Y cuando Abril vino esta conversación? Está bien guardado Adiós a los güeritos, adiós a los negros, a los pelerrojos Checomilk, apenas vi el ¿Ya se acabaron? Sí, por eso ya no estamos comiendo nada ¿Qué es el chatín aquí? Checomilk Bueno, milk ¿Ya mañana les dono 10 dólares a todos? Ay, sí Todo jodido, nos quieres donar 10 dólares a todos ¿Jodieron el opening de X, Y, Z? No lo he escuchado Ah, no, sí, pero no me acuerdo, me lo salto Yo tampoco me acuerdo, sí, ¿viste? Pero no me acuerdo No, no te voy a dar fotos como chiquito, por favor ¿Me mandaste la foto de tu, de la mesa que te mandé? Ajá Cómpratela tú, Ariel, tú eres millonario, ¿qué más quieres? Tú eres millonario, ¿qué más quieres por dos? O sea, te acabas que es difícil O sea, la del cuervo, ¿qué? No, me gusta de costar nada Abril tenía la del cuervo Pero la del cuervo, o sea, nunca le hubiera hecha casa a Ariel Vamos a regresarle, porque me gustan más los primeros opening Pokémon Yotop Hay uno que está bien gracioso, que es el del Pokémon blanco Slumdunk, nunca lo vi Yo solo hago un... El DJ Rap Solo somos, solo haremos 32 Vamos, solo tienes que atraparnos ya Atraparnos ya Pokémon Yo soy el mejor Solo el mejor Ganar nada más Esa es mi idea Electro, Dillard, Nidoran, Monkey No sé, no me estoy jocando Es el mesero es Pokémon Es el mesero es Pokémon Es el mesero Y este, ¿qué tal cosa? Y tú también Pokémon Atraparlos ya Atraparlos ya Millonario de corazón no de dinero Quieres convertirte en el mejor Quieres luchar, luchar, luchar Con valor y convicción Comiendo riesgo sin lugar Hasta ser el mejor Quieres convertirte en el mejor En cualquier lugar Cuando le ponga atención al chat de Twitch Nadie escribe, güey Me salgo tantito de su chat Y ya tengo 10 mensajes nuevos, güey ¿Qué pedo ahí? Tienes que cuidar a ambos Yo cuido a ambos Lo estoy haciendo Pero te digo que cuando los cuido Nadie me escribe, güey Victoria, voy a alcanzar Tomate in the Franks Hola, Tomate in the Franks Hola, panda Como cuando encuentras al men Que le echa katsu a su huevito Tenemos un indio aquí ¿Qué hace con el gacho? O sea, me gusta la gacho Pero no en el globo Es como en los otros 15 Es que igual de Ranma De Ranma me gusta El 1, 2 y el 3 El 4 está como No sé Muy afeminado El que sigue Que es el 5 Es el que sí me gusta Y nadie te escribe El 6 El medio me gusta Si juegas Paladins Me dan ganas Pero a la vez me da huevado Mucho tiempo sin escuchar la voz La vez pasada que viniste aquí Estaba al abril, panda No es Son 7, sí Ella nunca me escribe Es que el 5 sí me gusta A mí tampoco, Uri No te sientes mal No eres el único No, ese tampoco me gusta El 7 más 9 Pero de los opening Mi opening favorito Sería el 3 De Ranma Fue el 2 No, creo que en 3 Porque me recuerda Cuando vi a Ranma Cuando me iba a bañar Todos los días Vi un capítulo Dos capítulos de Ranma Pero abril se escucha deprimida No alegre No, se escucha con sueño Ay no Pues hace rato Me estaban diciendo Loca marihuana Tú estás bien marihuana Mija ¿A poco A poco Este, trabajabas En esa telenovela De la CQ, panda ¿Quién no te escribes? Pues dijo que Tampoco le escribe Y se consideran En la CQ Pero no en la serie Obviamente La CQ Para comenzar Hoy para comenzar Sí, para la de Gary Vuelve a casa ¿Están poniendo música de opening? Sí, de las que me gustan Pero no quiero ponerla de Gary De las que me gustan Como dije Vamos a luchar Contra los terribles Vos va a crear Una nueva y me dora Vamos hoy a viajar A intentar la gloria alcanzar A intentar el cielo conquistar Un grandioso viaje empezará Hoy es la oportunidad Hoy es la oportunidad Mucho estén final Vamos a buscar Las esperas del dragón Ya nomás me voy Luego escucha la de Bloodlat Ni conozco Bloodlat Esa fue la de Beyblade Poco tiempo Ay, pero domina Esa velocidad Que te haga De esa no me acuerdo La veía todos los días Y no me acuerdo Al combate otra vez Es Beyblade Persiguiendo sueños De Dragon Ball ¿A poco se llama La banda de Dragon Ball? ¿Qué es lo que tienes que decir Sobre los reggaetoneros? Son putos y rateros Y se verso y sin esfuerzo Baby y Batman Fueron como lo que más me gustó Cuando eras chiquita Bueno y Digimon Porque Digimon Todavía me da tristeza Cuando se van Los discursivos O sea La única temporada Que no me gustó Fue la 3 de Digimon La vi Pero se me hizo Como muy bien Mi favorita Es la 1 Y la 4 Es la canción De Dragon Ball Para las escenas Del dragón Uy, él dice De afrontar Salvaje Y plenamente El milagro De vivir Romance Te puedo dar Yo no soy reggaetonero Dice Ay, ese güey A ver, denle pan Por eso Ahora es trapero Ya, ¿no? Ya se siente trapero El chavo Romance Te puedo dar Romance Te puedo dar Yo soy chaca Solo que me pongo Presentable para las babies No, eres chaca No, eres chaca Y te gusta Así que Es una burbuenza Para esa sensibilidad Ay Ya No, a la orilla no le hablo Porque pues Si me contesta Pinchas Mejor Ahí la dejamos El cielo resplandece El cielo resplandece A mi alrededor No sé Algo largo Destellos Brillan en las nubes Sin fin Con libertad Puedes cruzar Hoy el cielo azul El cielo resplandece El cielo resplandece El cielo resplandece El cielo resplandece Más Como si un volcán Hiciera una erupción No tuvo mucho sentido Mientras que Yamcha Ya tenía canción propia A chinga Y que eres meco Es como Eso ya lo sabemos Ay Si Que suceda Siempre Quien sabe Cual es el tema De Yamcha Vente Mi Corazón Sientemos De una Genkidama Shalá Et shalá No pienses Nada Solo Escucha Tus sueños Hay en tu corazón Et shalá Et shalá No importa Lo que suceda Si hombre El día de hoy No te equivocaste ¿No? Porque siempre El día de hoy Ajá Siempre me equivoco Con todas las canciones Desde que me pongas Aunque me las sepa De memoria Me equivoco Cuando las estoy escuchando Ahí está La que te gusta A ti Sigues corriendo De encontrar Un monstruo Con un aroma ¿Qué? Sigues corriendo De encontrar Un monstruo Con un aroma No se me ha metido Que está graciosa La canción Mi canción Pero ahorita está Es la de El hormón La de En mis sueños Nos encontrábamos Tú y yo Las estrellas Nadie No desean Mi amor Los mejores Amigos Cuando escuchas la canción Imagino a Abril Caminando como Gohan En ese pequeño planeta Sí Puedo ser yo ¿Eh? Caminando lo creas Pues es que No, pero Gohan Como que no No sé O sea, yo creo que Como le dije al gameplay Si fuera un personaje De Dragon Ball Yo creo que sería Pan Mínimo para Que sea Ya Porque O sea, es que Las mujeres De Dragon Ball Están graciosas Pero no me llaman La atención No me importa O sea, la que mejor Me cae Es la Bulma Y la que peor Me cae Es la Mil ¿Por qué me pasó Chofi? Pues porque ¡Ah! Me lastimé el dedo Abril ya se parece A Vegeta Toda garruda Y enojada Dice ¿Por qué? Te inyecto No mames Tú serías Keflane No, es Mocona La Abril No, es Mocona Mocona, güey El más poderoso Del universo No, gracias Acercándose El peligro Viene ya Eso debe No me la sé ¿Sí? Tengo que acabar La primera temporada Lo que va a hacer El tiempo Ahora Haciendo subir Más y más La adrenalina Los héroes Que la historia Seremos Realidad Tus sueños Voy Por fin serán Siempre me equivoco A poder pelear Historia tendré El poder Nuestro Es ¿Cómo seremos? Dragon Ball Z Procura Pero dije del universo No de los universos Uriela F Este, no No había visto Uriela A mí me llamas Luimi ¿Te pasas? Ah, ok Entonces le dices A Sartocaya Laborente Sabe ahí Mirajito Podrás disfrutar No me voy a deprimir En el Life is Strange Y voy a volver a llorar El poder Nuestro es Y Y Y hay buenas ofertas Panda Dime que está Life is Strange Uno Perdón ¿Dónde está? Nos vamos a despedir Con esta canción Esa no Ya, a mí lo único Que me interesa Que confirmen Esta siguiente temporada Sakura Cardcaptor Y que van a Y que terminen El tablaje De Sailor Moon Crystal Es lo único Que me interesa Ahorita Pero que no son dioses Uriel Con esta canción Nos vamos a despedir Kami Sama Puede ser Muy cruel Puede ser Voy a contarte Algo que nunca Te dije antes Ella atrapó Mi corazón Ella es la dulce miel Que me hizo Sentir distinto A los demás Algo cambió Cuando estuve a su lado A mí no me gustaría Tener un hijo Del fanzoni Me daría miedo ¿De quién? A ti Oye, no me gusta Tu portada O sea, bueno Es un git Y se mueve ¡Wow! Y se mueve en YouTube Ni nunca salió Ni nunca salió Mi loot ¿Sabes? Nunca salió Mi loot El de nadie ¿Cuál es el último que te puedo mandar aquí? Pasar mi vida 1899 pesos ¿Por qué ya no te amas? Incéndelo Hola, ojitos La temporada de Guadalupe Me la rosa Y voy a existir Y podré existir Por ella ¿Qué? Encontrarte la canción Bien verga ¿Pero es que si te ibas? Pues ya sé, wey Ya no sé qué hacer, wey ¿Qué pasó, Chofi, eh? ¿Cómo de que coma banana? ¡Nana manches! Al chile, eh Te voy a meter esa banana por donde no te digo porque me banean Tiene 10 años Déjala ¿Tiene 10 años? ¿Es en serio? ¿Es como la duvalín? Algo así Solo podemos caminar Bajo el caliente sol del destino Esa es el cielo Alguien me donó Pero no se ve, wey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué? Ah, pues qué wey Lo tenía mal acomodado, wey Eres un estúpido Eres un estúpido Que pendejo ¿Quién tiene 10? ¿Tú, Chofi, hijo? La negra esta Que tienes 10 años No, esta está mejor Algo más Suscrito ¿Te suscribiste? ¿Panda que no había estado suscrito? No, ya sé No sé qué es Precisamente ¿Cuántos años me pones? Este, te pongo en 4 ¿Qué te parece? No ¿Qué negra lo dijo Abril? ¿Y ahora yo qué? Que dijiste que tenía 10 años Pues sí Mañana vas a grabar video ¿De qué lo vas a hacer, wey? Ay, lo voy a grabar Y luego lo voy a dejar para que no se ve cuando Nada, yo ya no confío en eso Me voy a suscribir y darle like No tengo ya Derecho a empezar A pegar Oye, nos peleamos como siempre, Luis Pues qué, ven, ven A ver si estoy Y de mi viaje Nah, sí voy a estar ¿Quién sí voy a estar? Yo ¿Vas a estar hundido? Ah Está negra Pues vas a hundir Y el sordo soy yo, wey ¿Eres como sordo? Sí, 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 sí Qué bueno que la juntaste Través del cristal Recordando un pasado En el que tú Estabas junto a mí Si pudiera elegir Querría regresar Me dieron ganas de jugar Ayer jugábamos Ayer jugábamos Pero no estabas Churiel No me ves Pues bien Se van a pelear en la cama De tu mamá Con tu jefa, wey Sí, sí, sí Pues ya nos vamos, amigos Nos vemos en el siguiente Adiós